Música Siempre he querido formar parte de SEAD Porque para mí es parte de la identidad joven y española Y la innovación nos mantiene el espíritu joven Estamos afrontando el futuro Las innovaciones ya están en la línea Nuestro fantástico equipo hace que este sueño se haga realidad Calidad y perfección son nuestra misión Somos apasionados Sí, somos españoles Y alemanes Somos internacionales Este es nuestro mundo Nos apasiona la perfección Somos SEAD Somos Internacionales Gracias por ver el video.